¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo estamos? Hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a obtener a la última leyenda Así es, la última leyenda de Deus, que yo creo que es uno de mis favoritos Vamos a ocupar al Dragón Draluxe, que aquí nos pide Nos pide al Dragón Drahem Y nos pide al Dragón Drato Ok, a ver ¿Tú tienes atributos? ¿Sí? Bueno, a ver si podemos contra esto, porque es nivel 22 Yo soy nivel 20 y me voy a atacar primero Sí, obviamente, aparte que me va a ser crítico No tiene mucho volumen esta cosa Uy, no que no tiene nada de volumen, ahí está No creo vencerlo Por algo me dice que no lo voy a vencer Ah, no, sí No, me lo esperaba y bueno Dragón Oche, creo que no lo tengo y me lo perdí en un torneo Todo por quedarme dormido No importa Uy, se me olvida que es débil Creo que es Natura también débil Son, tiene tres debilidades Ajá, es Natura Esto ya está ganado Esto ya está ganado Dragón masivo, no tiene debilidad Así que vamos con el ataque más fuerte que tiene el Dragón Drato Que es Trueno de Deus Y ya con el siguiente ya lo tengo Ganado Adiós pequeño bastardo No me estorbes en el camino para conseguir A mi última leyenda de Deus Ahí está Perfecto Aquí nos los van a dar Ya en la siguiente ronda Que uy Ahí está Toca para abrir Ok, ahí está Ahí está Dragón Dracon Y Memoria Leyenda de Deus Oh Qué hermoso, eh Hermoso Enhorabuena Ah, maldita sea Y no nos vamos a esperar Bueno, para el torneo Obviamente no nos vamos a esperar Pero para ocuparlo No lo vamos a esperar Así que Uy, es hora de liberar mi torre Ay, va a ser especial este video Va a ser muy especial Porque no solamente vamos a liberarle a él Sino vamos a liberar a nuestra reina Y la vamos a llevar al nivel 20 Ya la estuve ocupando Así que no veo tanta necesidad de ocuparla Simplemente es llevarla a un buen nivel O sea, nivel 20 Para que veamos su última forma Ay, es que ya tengo ocupado todo, eh Pero aquí tenemos Para ponerla En un hábitat oscuro Porque es una reina Una reina oscura Es la reina de los dragones Ahí está Hermosa Reina Vamos a llevarte al nivel 20 Como les digo Ya lo ocupé en la cuenta pequeña Así que no conviene Bueno, no tiene tanto sentido Jugar Eh, jugar ahora yo Ay, se me va Se me va la onda No tiene tanto sentido Ponerla a combatir ahora Porque ya la vimos Bastante En esa cuenta Nada más que no hemos visto Su última etapa Uy Que ver ¿Qué está pasando? Que me dice que no cargo, eh Estoy viendo a ver Si mis datos no se acabaron ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía mis datos La otra vez De hecho Nada más fue un segundo En que entré a Dragon City Y uff Porque la otra vez Se me acabaron Sí, una vez se me acabaron Todos mis datos Así que no No, 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 no Vamos allá Si está conectado Sí, perfecto Está conectado al Wi-Fi No sé ni por qué me falló Pero ya saben Social bugs Por favor No me vayas a decir Que me estás fallando Bueno Con que se haya quedado Mi Dragon de Datos No me incomodaría Pero donde no se haya quedado Te juro Que te voy A matar Social Troll Ok, ok, ok A ver, reina ¿Qué pasó contigo? Te quedaste en el nivel 5 No hay problema Vamos a subirte al nivel 20 Está pasando una avioneta Qué carajo No hay problema No hay problema Vamos a subirte al nivel 20 En la cuenta pequeña Ya les dije Ya la habíamos puesto La habíamos subido Hasta el nivel 15 Porque no podemos más Pero como saben Los heroicos evolucionan Hasta el nivel 20 Su última etapa Ahí está Ay, hermosa Ya llega Ahí está Última etapa Última forma Nada más Que hermosura De dragones Allá Otra vez Vuela Es que no Es que los dragones No tienen una mala animación Otros dragones Tienen como que una animación Y los hacen ver tontos Pero esta No están Vean Se ve su poderío A lo lejos En fin Vamos con el dragón Drato Que vamos a adelantar Un poco de gemas Así es Un poco de gemas Vamos a adelantar Un poco de gemas Vamos a adelantarlo Con un poco de gemas Porque la verdad Ya lo quiero ver Ya lo quiero tener Y no me voy a esperar Así que Vamos allá Por favor Por favor Ah, maldición 717 Cosas En un almacén Pero que hago Con tanta cosa Vamos a utilizarlo Ahí está Uy Es que te tarda Un montón Vamos a acelerarlo Por 12 gemas Ahí está Ah, de BBB Se ve bastante Chistoso Que cabeza tan enorme Y que cuerpo Tan Tan Raro Tiene atributo puro Uy Es que está Está muy bien Está muy bien Lo que no voy a fijar Es que tiene los atributos Los primeros atributos De las otras leyendas Y me mordí la lengua Me mordí de la lengua Ahí está Has obtenido al dragón Dracón Dratora yo Dracón Y vamos a subirlo Vamos a subirlo Hasta Su máximo nivel Bueno, su máximo nivel Nivel 20 Allá vamos Me preguntan que ¿Por qué tengo tanta comida? Créeme que no es mucha comida Como ven La subí a A la reina Al nivel 20 Y me gastó Mucha comida Así que No crean que lo que yo tengo Es muchísima comida ¿No? Podría tener más Pero No lo veo tan necesario Ya Vamos a subirlo Ahí está Ahí está Nuestro hermoso dragón Dracón La leyenda De deus A ver Vamos a ver sus estadísticas Es que vean nada más Sus estadísticas Vean nada más Su fuerza Todos los ataques Son bestiales Vamos a subir al nivel 25 Tú mereces subir al nivel 25 También mi reina Merece el nivel 30 Pero ahorita La estrella Vas a ser tú Uy Uy Y si te subo al nivel 30 Vamos a subir al nivel 30 Que chingazo madre La América Y Peña Nieto También Ah ya Uy Es que vean nada más Cuánta comida me gasté Cuánta comida Creo que voy a empezar A sembrar de 20 millones Para Para recuperarla Porque no No, 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 no Ok, ok Muy bien, muy bien Ahora sí Lo vamos a probar Pero vamos a ver Cuánto dura No, vamos a probarlo primero Y no vayas a cometer una tontería Y después lo voy a poner a entrenar ¿Sabes? Vamos acá Creo que es donde Te podemos probar Cambiar equipo Uy, sí Vamos a quitarte a ti Uy, ¿dónde estás? Ahí estás Nada más vean Esa hermosura de dragón Vamos a poner también a la reina ¿Para qué nada más? Para que esté haciendo ahí el equipo Perfecto Vamos a ver Reina, ¿dónde estás? Obviamente tenemos al Al A Bomba Que es una bomba Es una bestia Qué mal chiste Pero bueno ¿Dónde estás mi pequeña reina? ¿Dónde estás? No te encuentro No te veo No te halló No Pero que ¿dónde estás? No te encuentro ¿Dónde estás reina? Maldita sea reina Te me estás escondiendo No quiere salir, ¿verdad? No quiere salir, amigos No quiere Aquí estás Pero ¿por qué hasta abajo me la ponen? Si es mejor que muchos de ahí Que están ahí Vamos allá Es un doble review Ok Muy bien Dragón Dracón Nivel 30 Contra No le regó núcleo Nivel 38 Sí, ya lo sé Le sacaron bastante golpe Pero Bastante golpe Bastante fuerza Ahí está Uy Que es que el problema Es que ni siquiera Tiene estrellas, ¿eh? Vamos con la reina Que también la van a sacar Pobre reina No quiero que te enfrentes Contra esa bestia Pero bueno Ni modos reina Ni modos Demuestra que tú puedes Y no Adiós A mi hermosa reina Bueno Llegó a sobrevivir Así que no No está tan mal Reina Dale otro golpe Y déjaselo todo En cargo de bomba Uy Adiós Mi pequeña reina Lo siento mucho Maldición Este no lo vamos a ganar Este combate No lo vamos a ganar Por más Pero que sea mi Dragón núcleo No O sí No, no, no O sí No, no, claro que no O tal vez sí, ¿eh? ¿Quién sabe? Vamos a ver Dragón doble Fenry Bueno, ese me conviene bastante Ahí está Lo derrotamos Ay, dragón hombre lobo Por favor En nivel 20 Esto no es un desafío Para nada Adiós pequeño Dragón hombre lobo Reclamar Y ¿saben qué? Vamos a ocupar Creo que todavía tengo Para potenciarlos más Así es Vamos a ocupar El potenciador O sí Muy, muy, muy bien Que si ese dragón Eh, ahí se me va Su nombre Vamos a verte otra vez Que yo nada más Te conozco como el líder De las leyendas de Dios Sí, dragón Dragón, dragón Estuviera en la cuenta pequeña Sería una bestialidad Me encantaría Que estuviera ahí Me encantaría Que estuviera ahí La verdad Eso sí me encantaría Vamos a ir acá Con Nguyen Han Nguyen Nan Han Uy, ok, ok, ok No tenemos ningún atributo Legendario Pero no importa Uy Que nos quita Un montón Vamos con este ataque Puro Que no está mal No está mal lo que quita A su nivel Y sin estrellas Literalmente Sin estrellas No sé aquí ¿Cómo le pongo estrellas? ¿Cómo quieren que le ponga estrellas? No hay forma De ponerle estrellas Dragón Reina Por favor Haz algo Les quita Un poco Si es que Nivel 30 Contra nivel 40 Obviamente hay una gran 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 diferencia En fin Todo recae Otra vez En bomba Uy Bueno La vieja confiable Un ataque Puro Para no complicarnos Ahí está Uy Que no lo matamos No lo matamos Ni si era potenciados Esto no se ve muy bien Si Se me olvida Que está en nivel 40 Es que Bueno Es asiático Y los asiáticos Están al tope Pero no importa No importa Uy Dragón Esto No tenemos Ninguno de hielo Ninguno de hielo Ni tampoco Ninguno de agua Si no Ya te hubiera derrotado Dragón Reino Ni modos Ni modos A ver Si sobrevive Mi pequeño dragón Porque si Le están quitando Bastante Pero yo creo que si Yo creo que aguanta Otros dos golpes No hay problema Tu eres una bestia Aparte Nada La se critico Por eso es que Yo les digo Que el primer atributo Puro Cuenta bastante Ay maldito Dragón Entidad Pero si Te voy a vencer Sobrevives Otro ataque Pequeño dragón Ahí está Este ya está ganado Ya estaba ganado Desde el momento En que salió mi dragón Y estaba potenciado Que si no hubiera Estado potenciado Si nos ganaban Si nos ganaban Ahí está Fue 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 bastante fácil Esto Vamos a reclamar esto Que no Vale la pena Nada eso Pero bueno Vamos a ir Terminando el video Aquí Con Uy dragón sacerdote Uy Se me olvida Que le hace crítico Obviamente es oscuro Pero otro No me acuerdo Y también nos quita Una bestialidad A ver Este le hará crítico O no tiene efecto Nah No hizo nada Vamos allá Si Obviamente Ahora si le podemos Hacer crítico Con la reina Que en la otra cuenta La reina la estoy poniendo Entre Nare O sea Está al tope La reina ahí Y nos va a hacer crítico También con hielo Obviamente Adiós Mi querida reina Ahora si Saca Tu A todos Adiós Pequeño sacerdote Que me gustan Los atributos Del sacerdote Nada más Que el problema Es su primer atributo Siempre va a ser Su primer Su problema Es su primer atributo De los dragones Heroicos Ya que obviamente Un heroico Con atributo puro Es una bestia Es una bestia No hay quien No hay quien lo pueda Vencer Excepto Otro Que Que esté Muchísimo más Fuerte Que él Pero aparte de eso No 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 Dragón legado Adiós Pequeño bastardo Y terminamos Al final Obviamente Siempre Mi dragón núcleo Termina sacando Pues Todo Todo Toda la batalla Pero aún así Me gustó ver Combatir a los dos dragones Nuevos que tenemos Que son unas bestias Créanme que Para mí me gusta bastante A mi nivel Si no están a nivel 40 Y con las 3 estrellas de oro No me sirven tanto Pero Para alguien que apenas Va empezando y así Créanme Créanme Que estos dragones Van perfectos O sea No No pueden decir que no Este dragón va perfecto 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 Sus estadísticas Están bastante bien No sé Me gusta bastante Me gusta bastante Este dragón Esta leyenda Es para combatir Si no tienes algún heroico Se los digo Y la reina también es buena Obviamente su primer atributo Es lo que le afecta bastante Porque 2 la hacen crítico Que es agua y hielo Pero aparte de eso Me gusta Me gusta Bueno Aquí vamos dejando el video Solamente era como un pequeño review De los dos dragones Que ya teníamos Y sin nada más que decir Me despido Y nos vemos en los siguientes videos Gracias Adiós Digo muchos Debo de cambiar mi forma De despedirme En fin Adiós Adiós Adiós